En Santa Rosa de Oso se construirá la Ciudadela Agrotecnológica Láctea del Norte, una iniciativa para potenciar la producción lechera en el departamento. La construcción de este complejo logístico y tecnológico beneficiará a los productores de leche de los municipios del norte del departamento, que hoy producen hasta 2.8 millones de litros. Consolidar esta infraestructura en un parque tecnológico que hemos llamado Ciudadela Ganadera del Norte. Aquí vamos a tener la integración de todo tipo de servicios, modernizando esta infraestructura y dándole a la gente la posibilidad de tener un epicentro de la producción, de la competitividad. También beneficiará la producción ganadera. El alto rendimiento ganadero en materia de carne y en materia de leche. La modernización de las infraestructuras, la inversión del Estado con transparencia, con eficiencia, eso es lo que da legitimidad a su intervención y a la acción de lo público. La inversión será de 5.000 millones y comenzará a construirse el próximo mes.